Hola, muy buenas. Bueno, vamos a por otra clase para mayores de 65 años, ¿vale? Hoy lo único que vamos a necesitar, ¿vale? Es una pica y una silla para sentar. Ya sabes, una pica, el palo de la escoba utilizo yo, ¿vale? De la frebona, cualquiera y seguro que tenemos todos en casa. Venga, vamos a empezar a mover un poquito ese cuello, ¿vale? Y te voy contando de qué va a ir la clase poco a poco. Dibuja círculos, pero no los completes del todo, ¿vale? Ahí. Llevo izquierda y a derecha. La vista al frente. De izquierda a derecha, nevando con la cabeza. Y afirmamos, acerco pastilla al pecho y un poquito hacia arriba. Pastilla al pecho y arriba. Dejo mis manos en las costillas y dibujo círculos hacia adelante. Atravar. Bueno, vamos a centrar la clase en la movilidad articular, ¿vale? Sobre todo de los hombros, ¿vale? Pero, bueno, bajamos todos. Estira y flexión, ¿vale? Sobre todo de los hombros, pero introduciendo un poquito a todo el cuerpo. Por arriba. Por arriba. Por abajo. Arriba. Por abajo. Arriba. Por abajo. En la misma dirección. En la otra dirección. Venga, un poquito esas muñecas. Bueno, muy bien. Entonces, primero nos vamos a hacer a mover todas las articulaciones en estático, ¿vale? Y luego ya nos metemos directamente, ¿vale? Con la movilidad en la pinta. Trabajaremos todo a 30 segunditos, ¿vale? Cada ejercicio. Vamos a poner tres ejercicios de pie y los vamos a hacer tres veces. Y luego los modificamos y los hacemos otras tres. Y lo mismo haremos después al final con la silla. Vamos a coger tres movimientos sentados y después le daremos una variante para los tres. Vamos a coger esta posición. Venga, movemos bien esas rodillas. Y por último, todos los dos, clavamos la punta y dibujamos círculos. Cambio de lado. Y para terminar, vamos a balancear un poquito sobre el talón y la punta del talón. Y pum, a ver bien. Bueno, pues vamos a coger rápido. Venga, mis manos más abiertas que los hombros. Con el brazo estirado, busca el rango de movimiento que tú puedas coger. No flexionamos los brazos, ves, ¿no? Estirados durante todo el recorrido. Cada uno hasta donde llegue. Vamos a cerrar un poquito las manos sin llegar a cerrar la anchura de los hombros, sino un poquito. Y vamos a representar el movimiento de quitarnos la chaqueta. Quito. Hacia un lado. Y hacia el otro. Voy cambiando. Venga, al otro lado. A un lado. Y al otro. Bueno. Una vez más secada. Vale. Y vamos a por el tercer y último ejercicio. Vale. Desde aquí vamos a dejar los brazos. Arriba. Vale. Con esta misma apertura. Y desde ahí me voy. A un lado. Y al otro. Izquierda. A derecha. El cuerpo nos mueve. Mis piernas quietas. Vale. Y solo mi cintura. De un lado al otro. Bien. Una más secada. Y vamos a repetir los tres ejercicios. Preparados. Pongo un poquito de música. Vale. Y buscamos el mayor rango de movimiento. Vamos a ver. Haber. de esa chanera al lado y al otro al lado y al otro muy bien muy bien muy bien hasta arriba y izquierda a derecha listos ya ya voy alternando mis brazos soltados pierdo suces y solo muy bien y y y vamos a repetir dos tres y 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 pues vamos al lío preparados luego te cuento la zancada y la sentadilla con los otros dos ejercicios y 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 Venga, vamos a por la chaqueta, doy una zancala con una pierna adelante, a un lado, al otro y a mi sitio, si pierdo de equilibrio, un pasillo, vale, que no haya mucha distancia entre un vídeo, si lo compro bien, bien adelante, preparados, así, bien. A un lado, al otro, y cambien bien, a un lado, al otro, y cambien bien, ven así, como con la estabilidad, dos, cuatro, y el último ejercicio, lo hacemos en medias de chaleña. Tienes piernas, siempre quédate, abro, y ahora mismo, un lado, otro, y sigo. Tienes piernas, siempre quédate, abro, y ahora mismo, un lado, otro, a mi sitio, un lado, que no se caiga el pecho. Y el peso, en los talones, el otro, un lado, otro, a mi sitio, un lado, 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 un lado. Espalda recta y tu brazo a donde llegue cada uno. Espalda, y me pongo la chaneta, una, dos, bien, y así, si viene de aquí Julián, un pasito más fuerte, si lo controlo bien, buena trancada. Espalda recta, y así, si viene de aquí Julián, un pasito más fuerte, si viene de aquí Julián, un lado, otro, así, un lado, a los dos, así, a ver, peso, peso bien alto, y lleva tus brazos, y así, si viene, y así, si viene de aquí Julián, un pasito más fuerte, si viene de aquí Julián, y así, si viene de aquí Julián, un pasito más fuerte, si viene de aquí Julián, y así, si viene de aquí Julián, un pasito más fuerte, si viene de aquí Julián, y así, si viene de aquí Julián, un pasito más fuerte, si viene de aquí Julián, dos, y luego... Desgancho, sentadilla a los lados y acabamos. ¿Listo? Dale. Pomp. Pomp. A. Desgancho, sentadilla a house a table. Venga, vamos a coger la segunda parte de la clase, en esta parte vamos a estar todo el tiempo sentados, entonces vamos a seguir utilizando la pica, vamos a hacer tres ejercicios sentados tres veces igual que antes y después los modificamos con un pequeño rebote para ampliar un poquito el rango de movimiento, seguimos trabajando igual a 30 segundos, entonces para el primer ejercicio voy a dejar la pica a un lado, mover el cuerpo con el otro lado, voy a ir y volver, 30 segundos a cada lado, empezamos en 3, 2, 1, voy y vuelvo, el brazo de la pica no se mueve, ahí quiero sin forzar a donde tú quieres, seguimos el ritmo, tú te marcas a donde llevas y te quedas en ese punto, y cada uno busca su rango de movimiento, vamos a cambiar de manera, empezamos en 3, 2, 1, tiempo, alargo bien, alargo bien, de una vez más, y, bien, estirate bien, vale, me giro yo para que me veas, me veas, me veas, en aquí, se voy a estirar, hacia adelante, y hacia arriba, 3, 2, 1, ven, estir bien, subo, estir bien, arriba, y por último vamos a ir a por los giros, vale, voy a girar a un lado, y al otro continuamente, listos, tiempo, tú buscas tu ritmo, y tu rango de movimiento, si al girar se me va un poquito la cabeza, fíjate lo que estoy haciendo yo, no estoy girando mi cabeza, solo, mi cuerpo, si no tengo problema, llevo la cabeza, vale, con el cuerpo, a donde tú llevas, empezamos, otra vez, vale, empezamos con un brazo, preparado, segunda serie, tiempo, lo mismo, busco todo el rango de movimiento, pero el brazo de la pica no se acerca, está bien, estirado, y donde llegue cada uno, y cambiamos de lado, 3, 2, 1, alarma, ven, a medio minutito, estira el brazo, donde llegues, busca tu rango, segundo ejercicio, acuérdate, estirado adelante, hacia arriba, y tiempo, al frente, subo, al frente, subo, y siempre, tú llevas tu ritmo, y tu rango de movimiento, a donde tú llegues, aprovecha y estirate, estirate, giramos, izquierda, derecha, tiempo, o con la vista en frente, si se me va la cabeza, o acompañando el cuerpo, la llevamos la serie, una serie más, empezamos, a un lado, 3, 2, 1, alargo bien, eso, a ver si crecemos, un poquito, con estos días de confinamiento, seguro que nos atrapa mucho rato el sofá, y nos encogemos, así que vamos a estirarnos bien, vamos a mover bien ese cuerpo, cambiamos de lado, 3, 2, 1, seguimos, la última vez que hace este ejercicio, antes de sacar la variante, buen trabajo, al frente, y arriba, 3, 2, 1, vamos allá, estira, y crezco, estirate bien, y arriba, estirate bien, y arriba, eso es, vamos a soltar bien, ese cuerpo, que lo estamos estirando, durante toda la clase, y aparte de este ejercicio, y el de los giros, nos queda, otro trabajo, de 3 series, 3, 2, 1, bien, entonces, como os he dicho antes, estos 3 ejercicios, que acabamos de hacer, les vamos a añadir un rebote, entonces, los 3 ejercicios, al rebotar, de forma natural, sin forzar, vamos a añadirle un rebote, antes de relajar, a la posición inicial, vale, bueno, nos relajamos un segundo, y te lo suelo, vale, mientras descansas, a un lado, lo que voy a hacer es, y, rebotar, y relajar, vale, luego lo haremos igual, al otro lado, al segundo, vale, y un poquito más, vuelvo, vale, y en los giros, 3 cuartas partes de lo mismo, giro, reboto, y vuelvo, giro, reboto, y vuelvo, vale, y así intentamos ampliar un poquito más ese rango de movimiento, preparados, un brazo, 3, 2, 1, voy, reboto, vuelvo, voy, reboto, vuelvo, exacto, un poquito más, y de vuelta, un poquito más, y de vuelta, cambiamos de lado, 3, 2, 1, un pequeño rebote, y este rebote de forma natural, vale, sin forzar, donde llegue, y vuelvo, donde llegue, y un poquito más, y cada uno, busca, su movilidad, bien, relajamos, al frente, y arriba, 3, 2, 1, vamos allá, se me ha ido el tiempo, cuando voy al frente, empujo con todo el cuerpo, todo el cuerpo rebota, vale, y así intentamos estirar esa espalda, y todo el cuerpo empuja, último ejercicio, giro, 3, 2, 1, tiempo, voy, y un rebote, voy, y un rebote, voy, y un rebote, y después, después, de una última serie, que nos queda, vamos a hacer estiramientos estáticos, sobre todo para la espalda, todo esto, preparados, última serie, un brazo, tiempo, se me resiste, relaja, un pequeño rebote, y de vuelta, un pequeño rebote, y de vuelta, un pequeño rebote, y de vuelta, y debajo, Estirate bien. Última vez. Intenta crecer. Segundo ejercicio. Al frente y arriba. Tres, dos, uno. Vamos allá. Eso es. Retiro. Empujo. Empujo. Con todo el cuerpo. Con tus hombros. Venga, no queda nada ya. Menos de un minuto de trabajo en total. Última. Treinta últimos segundos. Tres, dos, uno. Acaba con esto. Ya está hecho. vamos a estirar en estático y acabamos cambio de música vamos a estirar un poquito vamos a intentar con esos hombros abrazarme todo lo posible y mantengo ahí unos segundos ahora completamos el ejercicio lo que estamos intentando estirar ahora es la parte posterior del hombro dale un mejillo para que me veáis en esta posición lo que hacemos manteniendo el abrazo es enrollar la espalda lo mismo que antes cada uno hasta donde puede no levantéis la cabeza despacito voy subiendo y recolocando la columna vamos en vez de arredondear a abrir este hombro entonces cojo la silla por detrás para obligarme a abrir bien la parte anterior del hombro que no se redondea mi columna lo más rico posible haciendo un poquito de fuerza con mis hombros hacia atrás relajo estiro ligeramente mis piernas no hace falta que estén estiradas por completo ligeramente flexionadas vuelvo a enrollar la espalda pero voy hacia adelante con mis brazos si llego a las puntas hago un poquito de fuerza con los brazos para bajar un poquito más si no puedo agarrarme del tobillo o del gemelo cada uno entonces vamos subiendo y vamos a volver a abrir los hombros pero utilizando la silla para quedarnos de pie entonces me voy a apoyar en la silla voy a llevar los pies un poquito atrás flexiono las rodillas los tiro del culo hacia atrás y escondo la cabeza entre los brazos despacito me voy recolocando chicos esto ha sido todo hasta el próximo día chau 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 chau